Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y esto es El Repaso. Como de costumbre, volvemos a un versículo o dos del Evangelio del domingo pasado para profundizar, para hacerlo más nuestro. La palabra de Dios no es para que se quede únicamente escrita. Dios quiere escribir en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos un libro que los demás puedan leer. Y por eso, todo lo que hagamos para hacer nuestra la palabra, para llevarla a nuestro corazón y a nuestra vida, es parte del querer de Cristo. Hagamos una oración pidiendo el don del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vayamos a nuestro texto. Lo tenemos aquí. Y siempre utilizamos alguna melodía, una sencilla música que nos ayude para que esta palabra, en su lengua original, en el griego, se quede en nosotros. Escuchemos la melodía para esta semana. Recuerda que el domingo pasado era la fiesta de la Santísima Trinidad. El texto, en el ciclo C, en el que nos encontramos, para los domingos, el texto es del capítulo número 16 de San Juan. Ese es el versículo que hemos escogido, y no es todo el texto, es parte del versículo número 13 del capítulo 16 de San Juan. Escúchalo una vez más, y luego nos vamos a la transliteración. Estás acordando de lo que trataba, ¿cierto? Es Jesús hablando con los discípulos. Y aquí tenemos la transliteración, es decir, estos mismos sonidos en nuestros caracteres de lengua castellana. Neuma, esa palabra te tiene que sonar. Observa este sonido. Este sonido, que es como pronuncian la mayor parte de los españoles, la C y la Z. Jotan de el C, equeinos. Topneumates aletheias. Y observa también este sonido, que es el propio de la Y. Es como entre la Y, es como entre la Y y la U. Jotan de el C, y la Z, y la Z, y la Z, y la Z. Bueno, ¿y qué significa eso? La palabra neuma, seguramente la ubicas, es la palabra para decir espíritu. Aparece, por ejemplo, cuando hablamos del neumático. El neumático, esa cámara, ¿cierto? En forma como de tubo circular, está en las llantas. O cuando hablamos de una neumonía. Tiene que ver con el espíritu, con la respiración. Entonces, vamos a estos textos. Mira, Jotan es cuando. Jotan de el C, equeinos. El C, el verbo er, homay, es venir. Cuando venga, equeinos. Equeinos es aquel, cuando venga él. ¿Cuál? ¿Quién? Jotan de el C, equeinos. Topneuma tesaleceios. Hay un portal católico que se llama Eia. En griego tenemos la palabra aléceia. Aléceia es la verdad. Aléceia. Topneuma tesaleceios es el espíritu de la verdad. Es uno de los nombres más hermosos del Espíritu Santo. Jodeguese y jimás. Jodos es camino. Jodeguese y es guiar por el camino. Jodeguese y jimás. Os guiará. Guiará por el camino a vosotros. Este jimás es a vosotros. Os guiará a vosotros. En tealeceia. Vuelve y aparece la misma palabra. En la verdad total. En la verdad completa. Cuando venga aquel. Cuando venga él. El espíritu de la verdad. Os guiará en la verdad plena. Jodan de él. Jodan de él. Observará. El espíritu de la verdad. Espíritu de la verdad. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.